No hay nada más apegado a la realidad que Grey, porque así es como la vida es. Uno puede llegar a planear toda su vida entera, pero la vida se acabará cuando menos te lo esperas. Así que, honra a tus muertos aprendiendo a vivir la vida sin ellos. Y aquí, aunque a Karina le va a costar más trabajo porque era su hermano, a todos les va a costar trabajo porque era parte de una familia. Pero ya que estamos hablando de familias, únete a la mía, deja tu like, tu comentario y compártelo para que tengas también la oportunidad de llevarte una tarjeta de Netflix. No solamente formas parte de una familia, donde platicamos de las series que te gustan más, donde te puedes ganar una tarjeta de Netflix cada 3.000 suscriptores, también cada 30.000 la tarjeta es anual, y para esa, solamente faltan 1.000. Solamente hay una regla en el canal, no te pongas a insultar a los demás, porque como te lo acabo de mencionar, formas parte de una familia. Ella es de nuestra familia, y después de lo que pasó, que se lo hagan por segunda vez, me duele a mí también. Dicen que un rayo nunca cae dos veces en el mismo lugar, pero eso es un mito. Porque ya pasó, Meredith volvió a perder a el hombre que más amó. Y lo que más duele es que ni siquiera fue ella quien lo abandonó. Pero solo piénsalo, pero piénsalo muy bien. Si De Luca ya se fue en cuerpo y alma, Derek podrá volver en cuerpo y alma. No pierdas el control, solo vuelas. Pero bueno, vamos por partes. Por ahora, todo indica que Grey terminará al igual que De Luca. Partirá hacia el más allá para reencontrarse con la persona a la que ama. Creo que el mundo entero está de mi lado, con sus excepciones, como siempre tiene que ver. Pero hasta Link está de mi lado. Meredith ya ha sufrido demasiado. Y sus hijos aún más. Así que si trajeron a Derek solo para asesinar a Grey, pues que la historia se acabe de una vez. No me van a convencer de que eso sería un buen final. ¿Los hijos huérfanos? Ningún padre estaría de acuerdo. Pero si esto forma parte de la manera de regresar a Derek con vida, bueno, pues que se muera quien se tenga que morir. Como lo hemos estado platicando, es muy fácil regresarlo con vida. Y han estado grabando en el mismo lugar que terminó accidentado. Y aquí es donde se puede revelar que el gobierno tuvo algo que ver con ello, cambiando su cuerpo a otro hospital. Haciéndole creer a Meredith que llegó a morir, o aún más fácil de explicar. Meredith fue la que lo llegó a engañar, con lágrimas y todo. Y no sería su primera vez. ¿No? ¿Aún? Recorría las lágrimas. Usé maquillaje para que las viera. Ya que a nadie dejó ver su cuerpo muerto. Ni siquiera a su propia familia de sangre. Y como debes de saber, es la primera regla. Si no ves el cuerpo muerto en cualquier serie o película que tú quieras, no puedes darlo por muerto. Lo apuesto todo porque quiero su felicidad. Y sé que su felicidad está con Derek. Pero por ahora, en el próximo episodio, todos tendrán que afrontar su dolor y que no pudieron hacer lo que DeLuca hizo por ellos en su momento. Así que todo el Grace Loan no se sentirá capaz de salvar la vida de los demás. Mientras que Karina tratará de echarle la culpa de su dolor a Maya. Y nos siguen queriendo vender la idea de que Derek terminará probando a Hayes como su nueva pareja. Pero también tendremos una competencia de tragos. Lo extraño es que estos tragos serán entre Avery, Link y Joe. Y me pregunto yo, ¿Qué demonios están tramando? Solamente espero que no sea lo que estoy pensando. Porque si no, Amelia lo terminará abandonando. Ahora, aquí te va una teoría. ¿Qué pasaría si ahora que regresa Christina no lo hace precisamente para salvar a Grey? Lo lamento. ¿No te parece algo raro? ¿Tú viste E.T., la película? Solo digo, Grey está muy enferma. Y ahora todos se sienten incapaces de poder salvar a cualquiera. Porque el hombre que lo salvó a todos en las últimas temporadas, ahora ya no está. Lo lógico sería que Christina volviera para salvar a su persona. Porque entre ellas siempre ha habido una conexión. Pero la conexión es el problema. ¿Por qué? ¿Recuerdas al niño, Elliot? Él y E.T. tenían un vínculo raro y perturbador. Porque aunque no sea una historia de terror, a veces, es hasta escalofriante. Porque lo que siente una, lo siente la otra. Y lo siento mucho. Pero si Meredith está en peligro de muerte, Christina también. Niño enfermo, E.T. enfermo. E.T. ebrio, Elliot también. Así son Christina y Meredith.